Trucos de Zelda BOTW, Part 2. Localización de los recuerdos, Part 2. Recuerdos 6. Está cerca del centro de Yrule, hacia el noroeste. Lo encontramos en una zona con un pequeño lago, cerca de la llanura de Abel. Recuerdos 7. Está en la parte sur del mapa, viendo desde el centro de Yrule hacia Farone, entre la aldea Adeña y el río Gia. Recuerdos 8. Está ubicado dentro del castillo, entre la habitación y el laboratorio de Zelda. Dada la dificultad de esta zona, recomendamos dejarlo para el tramo final, cuando seáis lo suficientemente fuertes. Recuerdos 9. Al noroeste del mapa, en Akala, en la fuente de poder que allí se encuentra. Recuerdos 10. Al oeste del centro de Yrule, en el parque. Recuerdos 11. Recuerdos 11. En la nayu, en la zona este del mapa, en el paso este. Cuidado aquí, es paso de, centaleones. Recuerdos 12. En la zona suroeste del centro de Yule, al norte desde el pantano abismal. Recuerdo 13 Para encontrar este recuerdo, hay que haber hallado antes los otros 12. Ir a hablar con Impa Akakariko y que te muestre un cuadro que hay en la pared. Una vez hayas conseguido este recuerdo, si te pasas el juego, verás el final auténtico con una escena añadida al final de los créditos. Para más vídeos como este, sígueme y darle al corazón. Cuando más me gustas tenga, más subiré. ¡Gracias! ¡Gracias!